You must really be my honey tonight Cause you're beautiful, drop, yeah Beautiful, drop, yeah Beautiful, drop, yeah It's some kind of fight Enorme para las chicas de la serie mundial de boxeo Ellas son las guerreras, las Raingirls Los escuchó el aplauso de la afición Señoras y señores, iniciamos la serie mundial de boxeo Vamos y caballeros Y a continuación En la serie mundial de boxeo Presentamos en la división de peso gallo Invitamos primeramente del equipo de Argelia A Vincent LeGrand Pues aquí está ya Llegando al primer combatiente A este cuadrilátero Vincent LeGrand Quien tiene ya un récord de 11 pleitos Ninguna derrota Así es que él es de nacionalidad francesa Y será el rival del subcampeón mundial Elías Encheo Emilio Para recibir al guerrero de México Elías El Tornado Emilio Ahí está el mexicano El Tornado Que ya sabe lo que es ganar en este escenario Además el hombre de experiencia En la serie mundial de boxeo Para el cuadro nacional Vemos su arribo al cuadrilátero Él es de Zitlala Guerrero Ahí llegando lo que será su segundo compromiso En esta serie mundial Francisco Bonilla Su entrenador Guillermo Becerril en su esquina Ambas y menos a continuación Como jueces José Bonet de Puerto Rico Raymond Morley de Inglaterra El tercero en la superficie Roberto Servi de Argentina Supervisor WSB Ángel Villarreal De Milwaukee, Estados Unidos De Norteamérica Señoras y señores Estamos listos A continuación En la serie mundial de boxeo En la división De peso gallo Pelearán Cinco rounds Presentamos primeramente Del equipo de Argelia Él es originario de Francia Con ustedes Vincent Legrán Vamos Así que nos presentamos En la esquina contraria De México Elías El Tornado Emiglio La presentación De ambos pugilistas Traigo un grito ahogado Señor Ahorita lo va A usted A desahogar Cuando suene la campana Porque ya está a punto De que se complete La cita Con el destino Para estos dos pugiles Que están Ultimando detalles En el cuadrilátero La revisión De rigor Por parte del tercero En la superficie Se trata de Roberto Servide El argentino Quien cita a los dos Peleadores El choque de guantes Esto es golpe bajo No holding Fair play Good luck Ahí están las indicaciones Y al final Good luck Es decir Buena suerte Y así Good luck También le voy a desear A usted Señor Gerardo Bobadilla Vámonos Box En TBC Deportes Así estamos arrancando Con esta tercera función En la división De los gallos Cuando vemos Arriba del cuadrilátero Al mexicano Elías El tornado Enmigdio El orgullo De Citrala Guerrero De 21 años De edad Subcampeón De la serie mundial De boxeo 2011 Que hace su segundo Pleito En esta sesión Tras vencer En su presentación De esta temporada Silvester Kozlowski De Polonia El día 16 de noviembre Anterior Por decisión Unánime 50 a 45 Metiendo ese golpe Directamente A la parte De la boca Del estómago La derecha Que está impactando Por parte del tornado Un hombre Que gusta conectar También Ante este hombre Que está mostrando Guardia equivocada Derecho contra zurdo En el arranque De este pleito El tornado Ya les decíamos Gusta conectar También Con la mano siniestra Los golpes A la zona hepática Como aquí Estaba alcanzando Sobre la zona De las cuerdas En el llaveo En el movimiento De cintura En la característica De lo que es Este tornado En el medio Que va como bien Hacia el frente Como auténtico guerrero Dejando todo Dejando todo arriba Hacia adelante Y lo está acorralando Por momentos También sacándolo Y pisándole Las salidas A este púgil De nacionalidad Francesa Que forma parte Del grupo De drafteados De refuerzos Para la selección Cabeza arriba Cabeza arriba Argelina Ahí les pide El tercero Roberto Cervé Del argentino Ya lo escuchaba Usted La cabeza arriba Para evitar Ese contacto De nueva cuenta Con el jab Ahí está El tornado Emigrio Mete la derecha En una forma Relampagueante Apenas Y se abría camino Después conectando Con el gancho A la zona hepática Y las combinaciones Al cuerpo De su enemigo Cortándole de nuevo La salida Es un mar de golpes Y de buen ejercicio Pugilístico En este primer capítulo De la contienda Donde estamos observando Elías El tornado Emigrio De nueva cuenta Con la mano izquierda Rematando Con derechas Ahí El tornado Emigrio Bajando directamente Ahí recibe un golpe De derecha Cuando entraba Pero así Con este fragor De batalla Fue un suspiro Este primer capítulo Tres minutos Pero que intensidad Señor Medina Si Por parte de Emigrio Que fue tras su presa Tras Vincent Legrand Siempre a la persecución Vea usted Que buen movimiento De cintura Abriéndose camino Con la mano zurda Con el jab El golpe Recto Para después Asestar las combinaciones Con la mano derecha Castigando Tanto a las zonas blandas Como a la zona facial Emigrio Como un auténtico Tornado En este primer round Ahí vemos Como lo castigaba En su propia esquina En la esquina azul Asestándole golpes A diestra Y siniestra Pues ahí está Exactamente El momento En este recuerdo De lo que ha sucedido Dentro de este primer Episodio Ya preparándose Para ir A los segundos Tres minutos Suena la campana Así es que Estamos listos Señor Gabriel Medina Lo escuchamos Muchas gracias Gerardo Amigos Vámonos 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 A este que es El segundo asalto De la contienda Hay una pausa En el cuadrilátero Observamos A uno de los referis Uno de los jueces Que está afinando detalles En cuanto a las puntuaciones Que había otorgado Si las tarjetas Del primer round Si está La supervisión Ahí le están indicando Cuál es la forma correcta En la cual Debe estar haciendo Sus anotaciones Ya no hay ningún problema Si es que Ahí está recogiendo De todas maneras El supervisor Cada una de las tarjetas Box Box Gabriel Medina Vamos a ver Si Emiglio Puede resolver Esto en el segundo asalto Porque ha salido Con mucho ímpetu Yendo hacia adelante Cazando a su rival Ha sido la tónica De esta pelea En la cual el gano Se ve acorralado Ahí está el intercambio De golpes A diestra y siniestra Por ambos cúgiles Pero mucho mejor Librado el mexicano Que va midiendo Con esa derecha En par de ocasiones Intenta aterrizarla Va para adelante Emiglio Y al contragolpe El francés Que luce Ya mermado Incluso Con ningún impacto A la altura Del pómulo derecho Abriéndose camino Emiglio Con ese golpe De jab Flotando sobre Ambas piernas Con muy buena Modalidad Sobre el cuadro Y otra vez En el ataque Con la mano derecha Ahí está intentando Conectar esos cruzados De mano diestra El tornado El guerrerense Que en contra De Silvester Kozlovski Dio cátedra De buen boxeo En este mismo escenario En el forro polanco De la ciudad de México La serie mundial De boxeo A través de TBC Deportes Que bueno que nos acompaña Quédese con nosotros Este es apenas El primer pleito De cinco pactados En esta función Otra vez Yendo Con el ritmo De la pelea A su favor El mexicano Buscando Abrir camino Descifrar la combinación De su rival Primero con la zurda Para después Venir con la andanada De golpes A partir de la mano diestra Y hasta el gancho A las zonas blandas Que consigue Migdio El francés Tardo en tirar golpes Prácticamente La defensiva Intentando Y apostando Solamente Por un golpe Que pueda derribar Al mexicano Que luce Mucho mayor oficio Técnica depurada Lo trenza Contra las cuerdas Y lo alcanza Con el derechazo A la altura Del mentón Ahí está Migdio Poco a poco Mermando A su rival Va para adelante El mexicano Demostrando Que tiene Muchas mayores Cartas credenciales Sobre el cuadrilátero Midiendo la distancia Justamente Con esa mano zurda Vea usted Vea usted Como Con mucha cautela Van los dos Boxeadores Hacia adelante El francés Ya Mucho Más disminuido En cuanto a la velocidad Ya lo tira El mexicano Alcanzándolo otra vez Con mano zurda Engancho abajo Después Con el recto De mano derecha A la zona facial Yendo otra vez Para adelante Migdio Con la mano zurda Que no ha logrado Asestarla De manera contundente En este segundo episodio En el cual me parece Que se ha mostrado Superioridad Suena la campana Se va El segundo round Y vamos a Un enlace con Jackie Que está aquí En el cuero polanco En algún punto Adelante Jackie Que nos tienes Así es Muchas gracias compañeros Aquí estamos Para conocer La opinión De los aficionados Al boxeo Que se encuentran Esta noche Disfrutando de esta Pelea de los Guerreros México Y aquí me encuentro Con Alberto Alberto ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves el desempeño De este guerrero En los primeros dos rounds? Pues se ve fuerte El chavo Se está moviendo bien Le falta tirar un poquito más Pues pienso Que es buen equipo México ¿No? ¿Tienes apoyar A algún guerrero en particular? A Juan Pablo El Pibi Romero Bueno pues enseguida Vamos a ver Qué tal se desempeña También Juan Pablo En un ratito más Y pues aquí seguimos Para conocer Lo que opina La afición Acerca de lo que está sucediendo En esta noche de boxeo Aquí en el foro polanco Y aquí estamos observando Precisamente Las puntuaciones Lo que ha sucedido Después de dos capítulos Como está yéndose Esta contienda Así es que Vámonos Al tercero ¡Gong! ¡Gong! Suena la campana Estamos entrando así A este tercer episodio Yéndose rápidamente Hacia adelante De nueva cuenta Ahora cambiando el estilo En el segundo capítulo Veíamos boxeando más A su rival Al tornado Elías Emigdio No como el aluvión Que vimos en los primeros Tres minutos De acción De esta contienda Aquí empieza A boxear De nueva cuenta A su enemigo No le permite Que se acomode El cuadrilátero ¡Oh! ¡Qué buena! Golpe recto Con la mano siniestra Alcanza a conectar Al enro Pero en el movimiento natural También con la cintura En el bending Trata de esquivar Emigdio Y como ahora Se levanta Y apunta de golpes Echa hacia atrás A su rival Moviendo Constantemente Sus brazos Jugando con ellos Pintando A su rival Muy importante En la de pintar Que no sepan Por donde le vas a entrar A tu rival En la contienda A la derecha Y lo mete Sobre la zona De las cuerdas Aquí muy cerca Este palco De transmisiones Y Ahí teníamos Como estaba entrando De nueva cuenta Depositando Sobre el ensogado A su rival El Cheo Emigdio De nueva cuenta Metiéndolo ahora Sobre la esquina Neutral La derecha La izquierda Que castiga Otra vez Está yendo Con el golpe Recto Hacia atrás Le Grand Resintiendo Este golpe Y por momentos Bajando ligeramente La guardia Resintiendo El golpe De su enemigo Le pide Ahora el tercero Elías Que cuide Los contactos Con la cabeza Golpes ilícitos Por supuesto Pero es que En ese ánimo Y en ese deseo De ir hacia adelante Es donde alcanza A tener Esos pequeños Rosones Hasta el momento Como lo ha advertido El tercero En la superficie Otra vez Cortándole La salida El camino Hacia afuera Metiéndose Ahí Al terreno Corto Le vaya Y le está recetando Tres, cuatro En las combinaciones Otra vez Abajo y arriba Y despierta Con la ovación Y el A De la gente Cuando está observando Como están penetrando Todos los golpes De este chévere Otra vez Con la derecha Castigando Ahí la boca Del estómago De su rival En el upper court El resto Que conecta Y ahora de nuevo Cuenta con el gancho En la zona hepática Repite ese golpe Que ahí lo tiene Acorralado En la esquina No tira Un solo golpe El rival Y el tercero No hace Por separarlos Y aplicarle Una protección Al representante De esta nación Africana Suena la campana Que sonó Como salvadora En este momento Para el argelino Si lo tenía Contra las cuerdas Emigdio A su merced Recetándole Diferentes Combinaciones De golpes En par de ocasiones Lo llevó A la esquina Neutral Y en otro par A la esquina Azul Lo tenía Prácticamente Acorralado Asestándole Buenas combinaciones A su rival Aquí observamos Los primeros compases Como conectaba Este Vincent Legrán Con esa zurda Pero era prácticamente Todo lo que iba a ser De ofensiva En este episodio En contra del mexicano De ahí en fuera Con mayor destreza Movilidad Con dinamismo Con mucho mayor oficio Haciendo su pelea El mexicano El guerrerense Sí Y aquí lo tenemos En este recuento De lo que ha sucedido En el tercer episodio Vemos las puntuaciones Adelante El mexicano Todos los jueces Coincidieron 29 a 28 Justito Pero al fin y al cabo Arriba Cuarto giro Adelante Gabriel Vámonos al cuarto round Amigos Emigdio se ha mostrado Mucho mejor Sobre todo En el anterior Acorralando a su rival Llevándolo contra las cuerdas Tapándole la salida Recetándole Diferentes combinaciones Como lo observamos ahora Con mano zurda Mano derecha La gente se emociona Porque sabe Que por momentos Tiene a su merced Al galo Hacesta esa derecha Después la zurda Lo tiene contra las cuerdas Buenas combinaciones De Emigdio Que intentaba rematar Con el upper de zurda No logra aterrizarlo Pero sigue manteniendo La tesitura De la pelea En la cual Se está viendo Avasallador hasta ahora Marcando el rumbo Del pleito Marcando el ritmo Zurda ahí derecha Las combinaciones A la zona blanda Por parte de Emigdio Con los pantaloncillos Tricolores Y el representante De Argelia El francés Si es galo Pero compite En el equipo Africano Luce ya mucho Mermado En su condición De física Bueno Otra vez la combinación De zurda y derecha Por parte de Emigdio Soltando el gancho De derecha Sobre todo A las zonas blandas Con ese Le gusta Rematar sus combinaciones Ya lo comentaba En la pelea anterior Que tuvo en este mismo Foro Polanco En contra Del equipo Polaco El equipo de Polonia Lo encuentra Con la mano derecha El francés Recibiendo al mexicano Le asesta un buen golpe Descuidando un tanto La guardia Emigdio Cuando intentaba atacar Soltando el volado De zurda Que de nueva cuenta No logra Aterrizarlo El mexicano Recorriendo prácticamente Toda la superficie Del cuadrilátero Estos dos boxeadores La altura de la Ciudad de México También puede ser Factor en contra Del representante Del equipo De Argelia De los Halcones del desierto De Tessery Hawks El equipo africano Emigdio Con mucho ímpetu Con mucho corazón Un peleador Que pone el alma Cuando está En el encordado Bajando también La intensidad De la pelea En este cuarto episodio Acusando La fatiga Y no es para menos Cinco giros Todos y cada uno Pactados a tres minutos Buscando el contragolpe A como dé lugar El francés Y Emigdio Que lo va estudiando Que lo va midiendo Que va marcando La distancia Con el golpe de Jap Ahí lo conecta Muy bien Con la derecha En la zona facial Y lo tenía Para recetarle Todavía Más proyectiles Recetarle Candela pura Suena la campana Se va El cuarto giro Me parece Gerardo Que también En la bolsa Del mexicano Pues ahora Vamos a ver Cómo lo tratan Mientras tanto Vamos con Jackie Félix ¿Qué nos tienes Jackie? Muchas gracias Gerardo Aquí seguimos Por supuesto Recorriendo este foro Polanco Ahora me encuentro Con uno de los guerreros Que ha tenido la oportunidad De representar Y muy bien Nuestra bandera José Pallares ¿Cómo ves el desempeño Hasta el momento De Emigrio? Primero que nada Un saludo Y bueno Sí Lo veo muy desempeñado Ya que está golpeando mucho Y está haciendo el trabajo Que le está mandando En la esquina Y bueno Ahí estoy viendo Ya que ha ganado Los primeros cuatro raros Y no creo que tenga Problemas en el último raro Y va a salir vencedor De esta contienda Bueno ahí viene compañero Las palabras De uno de los guerreros Y yo regreso con ustedes Bien pues Ahí está Jacqueline Félix Quien Nos está llevando El color Con personalidades Que se han dado cita En este escenario En el foro Polanco Familias enteras Que vienen a disfrutar De este deporte El arte del boxeo Nos vamos al quinto Y definitivo asalto Adelante Bob Bobadilla Dicen que no hay Quinto malo Así 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 Estamos arrancando Ya con este quinto capítulo El día Es el cheo El vicio El tornado Buscando firmar la obra Con estos golpes Que está Dejando en la cara De su rival Y en las combinaciones Abajo y arriba Por fuera También castigando A su enemigo Echándolo Continuamente Replegándolo En la zona de las cuerdas Buscándolo también En cada una De las esquinas De este cuadrilátero Haciendo un enorme Trabajo hasta el momento Este tornado Mexicano Subcampeón mundial Hay que mencionar También que este Tornado emigrio Ha sido cuatro veces Campeón nacional En las divisiones Mosca y Gallo Tres años Como seleccionado nacional Está en su tercera temporada De la World Series of Vaccines Ahí se le estaba Estampando toda la piel En el rostro de Legrand Aunque después Al momento Que bajaba Instintivamente Del cuerpo Legrand Ahí conectaba Con El antebrazo El Cheo Así es que Pues labrando ya Lo que sería La primera victoria Para el equipo mexicano En esta sesión Así es Hay que buscar Tres triunfos Para embolsarse Los puntos Que reparte Cada una de las funciones Para llevarse Las unidades Que los mantengan En la cima Del standing Y tirando Ahora de nueva cuenta Los golpes rectos Y los volados También por parte Del Cheo Emiglio En el jab Ahí abre Apenas Marca para Manejar su distancia Y después Suelta Rápidamente Con total velocidad El golpe Con el que remata En la mano Diestra Así es que De siniestra Diestra Ahí rematando Sus combinaciones En dos Y hasta cuatro golpes Muy bien Entra con la derecha Ahora Está cambiándole Ahora la receta Esa medicina A Vincent LeGrand Que solamente Alcanza A llavear Porque así como Lo hemos podido Observar Ya prácticamente Ni suelta Tampoco Su mano izquierda Que sobre todo En el segundo capítulo Amenazaba Con llegar al rostro Del atornado Emiglio Pero lo ha controlado Bien subiendo Su guante También con la respectiva Mado siniestra Evitando que penetre Los golpes Suena la campana Acabó No lo indica Que es la primera Victoria Para México Guerreros En esta sesión Así es que Vamos a esperar El recuento Final De los oficiales Para conocer El resultado De esta Contienda Mientras tanto Estamos observando La esquina Del argelino Del francés Representante De Argelia Y en esta Panorámica Que tenemos En una hermosa Ilustración Del trabajo De nuestro equipo Aquí está De nueva cuenta El Cheo Emiglio Como iba Hacia adelante Este tornado Fuera de distancia Por momentos El argelino En sus intentos Por quitarse De encima A esa Fiera en la que Estaba convertido El de Citlala Guerrero Bajando La cabeza Y fue el momento Del contacto Que decía También Del tercero En la superficie Que No Jalara No agachara Su rival Por parte Del tornado Vamos a escuchar Entonces En unos instantes El resultado Oficial De esta Contienda Les saludamos Con mucho gusto En esta Que es la tercera Función De la serie Mundial De boxeo A través De TBC Deportes Llevando Para ustedes A este equipo De México Guerreros Sin duda Uno de los Contendientes De los equipos A vencer En esta Temporada 2012 2013 Donde habrá 12 representativos Así es que En unos instantes Escucharemos Y nos prepararemos También Para observar En el siguiente Pleito Al campeón Mundial Al mexicano Juan Pablo El Pibi Romero Quien estará subiendo Para enfrentar Mientras tanto Aquí estamos En la esquina Del tornado Emiglio Este muchacho Que Desde los 5 años Salió De Citlala Ayuda todavía Su mamá En una tienda De amarrotes Con estudios De preparatoria 10 años Ya dentro Del pugilismo Y tres de ellos En la selección Mexicana Llegando al centro Del cuadrilátero Para saludarse Bajo la supervisión Del tercero Roberto Servir Checar que estén Correctamente Los vendajes Y ahora sí Vamos a escuchar Cuál es el resultado Oficial De esta contienda Vamos a generos el aplauso Para ambos boxeadores Vincent Brown Elías El Tornado Emiglio Señoras Fueres Tenemos una Decisión Unánime A favor De el mexicano Elías El Tornado Emiglio Fuerte el aplauso Damas y heros Para Elías El Tornado Emiglio El aplauso También se damos A Vincent LeGrand De Francia En el equipo De Argelia Y así es Como está concluyendo Entonces Con una Decisión